y bien pues muy buenas tardes muy buenas tardes para los que siguen esta transmisión a través de Colima Digital miren en este momento nos encontramos en la colonia Francisco y Madero para ser precisos sobre la calle Lirio donde hace algunos días hace algunas semanas pues cuatro cuatro familias pues prácticamente perdieron todo 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 los integrantes de siete familias cuatro viviendas culminó un incendio devastó pues prácticamente todo lo que vemos todo lo que tenían ellos y pues en ese momento pues el ciudadano el abogado Víctor Torres pues trajo algo de ayuda algo de beneficio y la verdad se le agradece y se le aplaude porque no decirlo así a Víctor al traer algunos sobre todo cosas que esas familias pues están ocupando de manera de manera urgente Víctor que tal muy buenas tardes Víctor Salvador muchas gracias por la oportunidad por el espacio nuevamente de compartir aquí la información. Víctor pues como tú últimos meses años has mantenido muy activo sobre todo pues beneficiendo a muchos colimenses de diversos municipios en este momento nos encontramos aquí en la colonia el Francisco Madero aquí al oriente de la capital de que se trata de este beneficio que viene a entregar Víctor pues mira principalmente nos enteramos con mucha consternación pues de lo que sufrieron aquí este cuatro familias de la zona oriente para ser precisos en la calle Lirio de la colonia Francisco y Madero por ahí hubo pues un siniestro un incidente verdad este se les quemaron sus sus casas lo perdieron todo en este incendio son cuatro familias que tal buenas tardes y pues nosotros habíamos venido antes de que se cruzara la semana santa y la semana de pascua habíamos traído por ahí un colchón y nos comprometimos también a regresar pasando el periodo vacacional a traer láminas no estuvimos apoyando ahorita con diez láminas y pues ha habido mucha gente también que gracias a las a los apoyos que hemos pedido nosotros pues los ha beneficiado con ropa inclusive por ahí hicimos una gestión para que se les apoyara con arena para para la construcción si ves aquí pues hay también este ya material listo pues para echar a andar ahorita me comentaban este que están ya con los viendo los permisos correspondientes ante el ayuntamiento para que pues puedan empezar a levantar este sus casas sus propiedades y pues sobre todo pues siempre sumándonos no decirte que este tema también ser claro no con la población no buscamos politizarlo sino más bien a través de las redes sociales pues pedirle a todas las hermanas y hermanos de colima que se sumen donando algún granito de arena no aquí ellos pues necesitan láminas necesitan pues despensas necesitan estufas necesitan pues ropa lona pues todo lo que pueda ser de utilidad pues para ayudar a a nuestras hermanas y hermanos que pues desgraciadamente pues les tocó la la de malas verdad con esta cuestión pero pues sabemos que dios es tan grande que nos va mandando muchos ángeles aquí para la población entonces pues es un compromiso que tenemos nosotros siempre con la población de apoyar y de aportar nuestro granito de arena verdad así en la verdad te agradece víctor y aquí vemos a la señora que pues resultó también afectada señora nos puede regalar su nombre muy buenas tardes soy hermeninda ramos servir y pues si pediríamos pues que nos apoyaran con lámina madera que lo que ahorita se ocupa más pues más que lo material la lámina y madera para poder construir nuestros cuartos verdad y pues resistir las lluvias y tener donde estar en la lluvia el tiempo de lluvia no sé si hay alguien que nos pueda apoyar pues aquí estamos en el domicilio diario cuántas personas o familias son las que entregaron estos cuatro hogares somos cuatro familias en total somos nueve nueve personas que prácticamente vemos que perdieron todo oiga ya ha venido alguna autoridad algún municipal estatal a vender ayuda si vino el DIC municipal a traerlos despensa calzado medicamento y ropa son los que bueno yo yo no sé si los demás personas que vinieron no los ubico yo porque pues casi la a la que más identificaron fue a mi cuñada en caso que alguna persona pues quiere hacer algún tipo de donativo este a donde pueda hacerlo como como se pueden poner en contacto con ustedes pues yo creo que aquí en el domicilio porque ninguno contamos con alguna número de cuenta aquí estamos siempre en el domicilio todo o algún número de teléfono mi número de teléfono es 312-113-5416 con la señora Belinda Ramos señora nos da permiso de pasar a la propiedad para que la gente vea y se dé cuenta pues de las necesidades que están ustedes en este caso pidiendo bien pues vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes pues se den pues una pequeña idea miren a mí no me queda la menor duda que todos como ciudadanos como bono mexicanos colimenses pues siempre siempre las desgracias nos hemos dado a la mano esperemos que en este caso no sea la excepción aquí pues hay nueve personas integrantes de cuatro familias que necesitan requieren de nuestra ayuda pues ellos momentáneamente les comentaba por aquí la señora Hermelinda Ramos que lo más urgente para ellos pues es lámina es madera para tratar de hacer de formar algunos cuartitos eso es lo que momentáneamente urgentemente necesitan requieren derivado que pues se vecina también ya pues el tiempo de lluvias cuando falta para para las lluvias así que también quien quiere hacer algún tipo de donativo pues ponerse en contacto al número 312-113-5416 con Hermelinda Ramos acudí personalmente aquí a la calle Lirio número 1867 en la columna de Francisco de Madero esto es aquí al oriente de nuestra capital donde pues son cuatro familias que prácticamente como vemos perdieron todo tras un incendio que se sufriera en el día sábado 2 de abril los que nos comentan pues perdieron prácticamente todo son nueve personas que prácticamente literal se encuentran durmiendo viviendo la intemperie así que a mí la verdad el estimo no no me no me queda la verdad pues más que de hacer transmisión llevarse a cabo este mensaje para todas aquellas personas que se quieran oír con cualquier tipo de donativo pues lo puedan lo puedan hacer de esta manera aquí también vemos otra persona afectada señora muy buenas tardes cuál es su nombre María Elena Torres Cortés señora que es lo más recurrente lo más urgente que usted requiere en su momento pues que nos tapen las casas porque ya empieza a llover y la verdad que si tenemos miedo que nos vayamos a mojar porque ya estamos a fines de abril y nos estamos mojando más que ahorita que nos trajo víctor la yo no había recibido lámina más que la que me trajo ahorita este víctor y este y pues si necesitamos lámina y madera porque trajeron ese material pero resulta que se lo van a llevar y pues en realidad no es mío ese material y se lo van a llevar y yo lo que pido es madera y láminas que un poquito más porque víctor pues hizo lo que pudo y me trajo cinco láminas es lo que más me urge a mí la casa o sea recorrido si me da permiso sí pásale el número de cuenta el número de cuenta a ver en caso de que haya una persona del extranjero o local de otro estado o algún donativo que pueda hacer a donde lo pueda hacer a este número es el número 42 17 47 00 60 30 10 54 miren este es el número de tarjeta en otro momento vamos a darlo a conocer si mientras vamos a dar un miren este cómo quedaron pues prácticamente pues ahora sí que convertirse en ceniza lo que era esta vivienda eran cuatro hogares aquí ubicados en la zona oriente urgentemente por favor autoridades municipales autoridades estatales federales también a la sociedad en general por favor hay que unir poner nuestro respectivo de granito de arena para ayudar beneficiar a estas personas a estas nueve personas integrantes de cuatro familias aquí en la calle lirio número 1867 en la colonia francisco madero así que esperemos que este mensaje llegue a muchas personas sobre todas las autoridades en este caso pues a ellos les tocó esta mala fortuna pues como comentaba desde todo deriva de un cortocircuito con el cuerpo prácticamente se perdió todo todo al interior de cuatro hogares así que pues ahí está el llamado para quien guste hacer cualquier tipo de nativo ya sea una especie o una lámina o un paso de madera que se yo por favor háganlo háganlo por bien de esos niños de estas familias que urgente urgentemente lo requieren pues previo a que ya se avecinan el temporal de lluvias gracias muchas gracias por seguir esta transmisión a través de colima digital